Caminando, caminando Yo llegué hasta más atrás En busca de la Teresita Que no la puedo encontrar Caminando, caminando Yo llegué hasta más atrás En busca de la Teresita Que no la puedo encontrar En la Teresita ¿En dónde estarás? Si no te encuentro Voy a regresar En la Teresita ¿En dónde estarás? Si no te encuentro Voy a regresar No me preguntaba Que así sabes lo que hacer Si no te encuentro En la Teresita ¿En dónde estarás? ¿En dónde estarás? Si no te encuentro Voy a regresar Ayer le dije a mi compadre Que yo quería enamor Pero que sea placa y compadre Porque gordas no Yo quiero un amor Yo quiero un amor Pero que sea placa y compadre Porque gordas no Más allá, más allá, más allá Tantito Cabrera, más allá, más allá, más allá Si no se los compro compadre, se van a enojar Los bonitas quieren venirse, también le llámela Si no se los compro compadre, se van a enojar Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que te hable aquí compadre, porque guardas no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que te hable aquí compadre, porque guardas no Si las flacas quieren venirse, también le llámela Como me dijo, me trae a la casa y hasta le va a sobrar Si las flacas quieren venirse, también le llámela Con medio metro de la casa y hasta le va a sobrar Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que te hable aquí compadre, porque guardas no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que te hable aquí compadre, porque guardas no Para todas las pelinitas Elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Elenita de mi vida, elenita de mi amor Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Ay, quédeme a mí, ya no seas así Ay, porque te quiero, porque te quiero, comprenesí Ay, quédeme a mí, ya no seas así Ay, porque te quiero, buenita, a mí ya no seas así Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Ay, quiero lo que te pido, que ya no seas así Ay, quiero lo que te pido, que ya no me hagas traición Yo te quiero con la vida y con todo mi corazón Ay, quiero lo que te pido, que ya no me hagas traición Ay, quédeme a mí, ya no seas así Ay, porque te quiero, buenita, a mí ya no seas así Ay, porque te quiero, buenita, a mí ya no seas así Ay, y ya no seas así CC por Antarctica Films Argentina